La Guajira Por el desierto el agua gira, los peladitos van sin calzón, a pie pelado y una mochila y un tinajao de agua de limón. Van hasta el valle del río Cesar, en donde cantan los pechichones, merengues, puyas, paseos y sones, que se acompañan con acordeón. Fabrican una cajita, con palitos amarrados, con un parche bien temblado, para acompañar el son. Con todos los instrumentos, acompañan su canción, con nada de vallenato, al niñito sabroso. Con mi cañita me voy a parar, por la ribera del río Cesar, mi paseíto es pa' vallentar, pa' Villanueva, San Juan de Cesar. La guachara caizo ya, 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 y la guitarra marcando el son, y yo cantando este paseíto, bien sabrosito pa' mi cajón. Para los niños cajeritos de Colombia, adiós. Fabrican una cajita, con palitos amarrados, con un parche bien temblado, para acompañar el son. Con todos los instrumentos, acompañan su canción, con nada de vallenato, al niñito sabroso. Con mi cañita me voy a parar, por la ribera del río Cesar, mi paseíto es pa' vallentar, pa' Villanueva, San Juan de Cesar. La guacharaca y su cha-cha-chan, y la guitarra marcando el son, y yo cantando este paseíto, bien sabrosito pa' mi cajón. Pa' esta cajita de mi región, pa' esta cajita de mi región, pa' esta cajita de mi región, pa' esta cajita de mi región.